Tus ojos cautivaron los míos para siempre Tus labios arrancaron alientos de mi boca Entonces vivo recordando tus ojos que me aman Y vivo demorando tus labios que me matan Admiras mi locura con besos de ternura Suspiras al mirarme cual otra enamorada Entonces sueño con tenerte el resto de mi vida Y vivo de a tu lado en la vida de mis sueños Suspiras al mirarme cual otra enamorada Tus ojos cautivaron los míos para siempre Tus labios arrancaron alientos de mi boca Entonces vivo contemplando tus ojos que me aman Y vivo devorando tus besos que me matan Admiras con locura mis besos de ternura Suspiras al mirarme cual otra enamorada Entonces sueño con tenerte el resto de mi vida Y vivo a tu lado en la vida de mis sueños Suspiras al mirarme cual otra enamorada